¡Vamos! ¡Aquí va de toque! ¡Aquí va de toque! ¡Sal, Juan! ¡Sal, José! ¡Mati afuera! ¡Mati afuera! ¡Ven, Javi! ¡Ven, Javi! ¡Dani, fuerte! ¡Fuerte, Dani! ¡Ven! ¡Ven, Javi! ¡Coco en medio! ¡Coco en medio! ¡Coco en medio! ¡Diez a mil! ¡Ven de toque! ¡Aquí va de toque! ¡Aquí va de toque! ¡Vamos, vamos, vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Dani, abrí! ¡Abrí, Dani! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va de toque! 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 ¡Aquí va de to ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Vamos, Marcos! ¡Bien, Mati! 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 ¡Háblese! ¡Háblese! ¡Levantate, Carlos! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Está pintado! ¡Ah, Tammy! ¡Qué haces ahí, Tammy! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Mati! ¡Bien! ¡Bien, Mati! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos arriba de toque! ¡Dani! 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 ¡Quítale el ángulo! ¡Quítale el ángulo! ¡Liemos a Miguel! ¡Quítale el ángulo! ¡Liemos a Miguel! ¡Liemos a Miguel! ¡Liemos a Miguel! ¡Liemos a Miguel! Gracias. 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 Vale, veo el balón, José veo el balón. Gracias. Gracias. ¡Gol! 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 ¡Bien, Alex! ¡André, izquierda! ¡André, izquierda! ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, Dani! ¡Dani! ¡Dani! ¡Mati! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Andrés! ¡Gracias! ¡Aleandro Rivera, arriba! ¡Mátelo! 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 ¡Aleandro! ¡Dani! ¡Salud! ¡Bien! ¡Aleandro! ¡C virginia! ¡Vamos! ¡Fertura! ¡Bien, bien! Buen tira más fuerte,волa! ¡Mátelo! ¡Mátelo! ¡Salga esto, ok! ¡Vamos, vamos! ¡Otra razón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chale! ¡Vamos! 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 ¿Cómo te toques? Buena, 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 buena. Buena, 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 Buena. Buena, 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 Buena. Buena, 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 Buena. ¡Eso, Eduardo! ¡Llega, Lexi! Salga de toque, salga de toque, que bien de toque, que bien no te fuerza chicos, vamos Salga de toque, que bien de toque, vamos ¡Vamos! 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 ¡Fue y en! ¡Fue y en! ¡Vamos! ¡Fue y en! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Alejandro fuerte! ¡Muestra! ¡Vale! ¡Alejante! 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 ¡Bien chicos!